Buenas y bienvenidos a LearningMg. Pues ahora mismo voy a enseñar rápidamente cómo cambiar de decimales a fracciones. Bueno, pues como siempre, encendemos el calculador. Por favor recordad que si os gusta el canal y os gusta lo que pongo, por favor suscribiros a mi canal y darle al thumbs up. Ayudaría mucho el algoritmo de YouTube. Bueno, empezamos. 5x0,025. Podemos ver que es un octavo. Si le damos clic a S y un D, 0,125. Si le volvemos a dar clic, podemos observar cómo vuelve a ser un octavo. Bueno, para que lo veáis de nuevo, 6x0,05, 3 décimos, 0,3. Bueno, espero os haya ayudado. Y si os ha gustado, por favor suscribiros a mi canal, darle like, ayudaría mucho el algoritmo de YouTube. Y bueno, para cualquier otra duda, ya sabéis, comentarios, sin problemas, suscribiros, responderéis lo antes posible. Muchas gracias y espero que os haya gustado.